Un equipo compuesto por profesionales de la Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus afluentes, de la Asociación de Canalistas El Melado y de la Junta de Vigilancia del Río Maule, con profesionales de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, realizaron una visita de diagnóstico y mantención a las estaciones nivales, de las cuales tres corresponden al nevado de Longaví, donde descargaron datos e instalaron nuevas estaciones de monitoreo, las que entregan información del clima de Alta Cordillera del Maule y en especial de esta cuenca. Esto fue posible por medio del apoyo de Suma Air, el que permitió el traslado en helicóptero para monitorear las dos estaciones ubicadas en las cuencas del Longaví, Achibueno, Ancoa, Melado y Maule. Todo esto dentro del proyecto FIC, de Metodología de Pronóstico de Caudales de Deshielo, basadas en la observación y modelamiento de la cubierta nival, para cuencas hidrográficas de la región del Maule, presentado por la Universidad de Chile y financiado por las organizaciones de usuarios de riego y por el gobierno regional del Maule. El proyecto consiste en instalar siete estaciones en la red de escrita, lo que permitirá la medición de profundidad nival, saber la radiación y viento en Laguna del Dial, tener transmisión satelital de los datos, como la temperatura y humedad. Con relación a las cifras encontradas, se pronosticó que para la temporada hídrica del 2018-2019, los caudales serán mejores al 2016, y con un poco menos de disponibilidad que el año pasado. Todo indica que los pronósticos se mantendrían, lo que está influenciado por el fenómeno del niño, que se presentaría en el otoño de este año 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!